Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas, 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa, una nueva semana informativa. Hola, soy David Guayanca, prestos a esta hora con toda la información para ustedes. Vamos con el recuento de nuestros titulares. El último fin de semana ocurrió un fatídico accidente de tránsito entre una mototaxi y una movilidad particular en pleno centro de Chincha, dejando gravemente herido a dos personas que fueron derivadas al Hospital San José. Y también hoy Chincha TV estuvo en la reconstrucción del lecho de este fatídico accidente que deja como salvo a dos personas gravemente heridas. La mamá de ellos, la mamá y abuela de ellos, pidió, suplicó ayuda a las autoridades. Vamos a ver parte de lo que dijo. Habían tomado la moto, iban al mercado. Por aquí sucedió el accidente, Dios mío. Yo lo único que quiero es que me apoyen, ayúdenme conmigo. ¿Cómo se llama? Y también vamos con el tercer titular. Hoy la Clínica de Servicios Médicos Especializados, SAC, sufrió robo de equipos modernos. Supuestamente es para perjudicar en su funcionamiento por propios extrabajadores del lugar. Esta clínica brinda servicios de diálisis. Prácticamente les están quitando parte del trabajo. Hoy tenemos un informe especial al respecto. Y también hoy se realizó una actuación central por el aniversario de la institución educativa Santa Ana de Chincha, donde el director manifestó detalles de lo que harán en este nuevo aniversario. Y por supuesto en el quinto titular, Pisco inició su gran aniversario con la elección de señorita Pisco 2023. 23, todos los detalles hoy en nuestro programa. 23, todos los detalles hoy en nuestro programa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Listos para iniciar nuestro noticiero? Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, por formar parte de nuestra familia. Vamos a ver una nota extensa e intensa, porque nadie se percata que entre la esquina de la calle Yacucho, con la avenida Luis Mazaro, para ser exactos, en el patio de banderas del centro de Chincha, si usted camina por allí, pues todos los días usted va a encontrar en este lugar, atención, que hay mucha proliferación de autos, camionetas, camiones, y los chicos concurren y las motos quieren pasar corriendo, las camionetas también, no hay un semáforo, no lo hay. Y ayer a las 4 de la tarde, dos jóvenes, dos niños de dos puentes tomaron una moto y no se percataron que, bueno, ¿quién va a saber cuando alguien viaja en una unidad móvil? Quedaron gravemente heridos, porque la moto se ha insertado prácticamente debajo del camión, en esta esquina tan peligrosa que nadie hace nada. ¿Dónde están los semáforos? Vamos a ver imágenes que nos enviaron ayer en redes, nos han enviado los... Gracias a toda la gente, mototaxista, la gente que nos envía al instante para poder publicar. Vamos a ver, señor director, esta nota que se ha hecho para ustedes de este trágico accidente de tránsito. Ayer en horas de la tarde ocurrió un terrible accidente de tránsito, colisionando dos unidades móviles, llevando la peor parte una mototaxi, dejando gravemente heridas a dos personas. Ellos eran niños, quienes fueron derivados al Hospital San José de Chincha. Estos accidentes son continuos en este lugar, dejando siempre personas heridas y hasta fallecidas, ya que no hay ningún tipo de señalización. Esperemos que las autoridades hagan algo al respecto. El lugar del accidente fue la calle Ayacucho y la avenida Luis Mazaro. Los vecinos están indignados por el hecho. Esto no queda acá, porque nuestro trabajo periodístico es de primera. Y hoy, hoy fuimos, al promediar la una de la tarde, a la reconstrucción de los hechos. A la reconstrucción de los hechos en esta avenida tan concurrida y tan trágica. Porque en cualquier momento puede ocurrir otra desgracia y luego no tenemos a quién culpar, obviamente. Puede ocurrir otra desgracia. Y hoy se realizaron, llegaron la fiscal, llegó la policía, llegaron los abogados, suponemos de ambas partes. Y en un momento, la mamá de los niños que están graves en el hospital, conversó con nosotros pidiendo justicia, señores. Justicia pide la mujer en esta reconstrucción de los hechos de este accidente de tránsito ocurrido ayer por la tarde y que hoy a la una de la tarde fue la reconstrucción en pleno centro de Chincha. Vamos a verlo. Bien, nos encontramos entre la calle de Acucho y Fátima, donde se está llevando a cabo la pericia del accidente que ocurrió el día de ayer entre una moto y una novia móvil. Como vemos, está la policía y también están las autoridades y ahí está la persona herida. Se está llevando a cabo en estos momentos con las autoridades esta pericia y, como vemos, la Policía Nacional del Perú. Vamos a tratar de conversar más adelante con alguna autoridad que nos pueda dar algún punto de vista o algún familiar de una de las personas. Este lugar realmente se somete a que puedan ocurrir accidentes. Miren, de lo que ocurrió ayer todavía continúan los restos, como ustedes pueden ver, de la moto. Y también en este lugar donde circulan unidades móviles, como usted puede apreciar, en este lugar hay gran cantidad de público y los carros que pueden ocasionar un terrible problema de tránsito. Estamos en vivo viendo lo que ha ocurrido. Vemos que llegan familiares. Quienes están haciendo en estos momentos las investigaciones y van a hacer la policía, los peritos, investigación de accidentes de tránsito. Y los abogados han llegado con la familia de las personas afectadas. Comentando, familiares. Nosotros como medio de prensa estamos acá. Vamos a conversar con un familiar. Señora, ¿qué es lo que usted pide? Cuéntame. Estamos con usted. Mi hijo y mi nieto. ¿Cuántos años tenía su hijo, señora? Mi hijo tiene 11 años y mi nieto tiene 10. ¿Ellos iban en la moto? Ellos iban en la moto. ¿Están en el hospital ahorita? Sí, ahorita están en el hospital San José. Yo lo que quiero es justicia, por favor. Son mis bebés. Por favor, apóyenme, ayúdenme. La vamos a apoyar para que se haga justicia, porque ellos están mal. Ellos habían tomado la moto. Habían tomado la moto. Iban al mercado. Y por aquí sucedió el accidente. Dios mío, yo lo único que quiero es que me apoyen. Ayúdenme conmigo. ¿Cómo se llaman las personas en ese caso? ¿Y en qué parte vive usted, señora? Nosotros vivimos en los dos puentes. Sí, en los puentes. ¿Cómo se llaman los afectados? Se llaman Ángel Pérez y Michael Vergara. Muy bien. Están en el hospital ahorita. ¿Qué les han dicho los doctores? Mi hijo está delicado. Michael también está delicado. Necesitan llevarlo a Lima porque tienen para fracturas. Todo, la frente, todo tiene para fracturas. Necesito llevarlo. Lo que pide solamente es que, en este caso, le ayuden. Claro, yo quiero que me ayude. Por favor, son dos niños. No se preocupe. Están pidiendo la ayuda porque ustedes realmente no tienen culpa de nada. Eran pasajeros. Claro, solamente eran pasajeros. ¿A qué hora han hecho? Eso ocurrió como a las 5 de la tarde, algo así. ¿Qué le pedirían las autoridades? Justicia, por favor, que no quede esto así nada más. Por favor, son mis dos hijos. Por favor. Pero justicia, por favor, que no quede en poner esto. Por favor, ayúdame. Como vemos, la señora está pidiendo justicia. Está con la familia. Están vecinos también de este lugar, aquí en Chincha, donde esto se ha convertido en un punto de accidentes continuos. Accidentes continuos. Y luego vamos a ver si hay un testigo que hable para que nos narre. Señor, ¿pueden narrarnos detrás de cámara? ¿Qué pasó detrás de cámara? Detrás de cámara podemos narrar que ha sido un accidente grave relativamente. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el hecho realmente? Bueno, ha sido un atropello. El carro ha venido en contra. La moto ha venido en esta dirección. Y de allá los ha agarrado y los ha arrastrado hasta el lado de acá. ¿Qué pasa? Que si no hay ese hueco, relativamente la camioneta los mata. Mira, porque el tema es de que la camioneta está... En este lugar, señora, siempre hay accidentes de tránsito. Sí. No hay ni un semáforo, no hay... A mí me estoy pidiendo ahorita en redes, estoy pidiendo en mis redes... La cámara, esa cámara no funciona. No sabemos. Pues si es de la municipalidad, si es de alguien. Pero ahorita el niñito está grave. Está grave, están los dos. Señora, pero yo le pregunto, acá cuando salen del colegio, miren cómo pasan los carros de las dobles direcciones y no hay una señalización, no hay un semáforo. Nada. Yo cuando cruzo con mi moto, nada. Si no en contra vienen, vienen sin encontrar. Por ejemplo, ¿usted qué pediría a las autoridades que hagan algo acá? Ah, que arreglen la pista de la calle de acá de Junín para que puedan transitar por su calle como debe ser, porque el chofer de la camioneta ha venido en contra. Y encima que ha venido en contra, ha venido a toda velocidad y por eso anda impactado con la mora. Ahora, este no es el primer accidente. Acá han ocurrido ya muchos accidentes, ¿verdad, señora? Sí, señor. Yo soy vecina de acá, de esta zona, y esta zona es bien peligrosa. Tanto los niños como los adultos estamos expuestos a muchos accidentes acá. O sea, ayer el accidente que se ha producido justo ha sido por la actitud de este señor que lleva la camioneta, en la cual prácticamente ha embestido y ha roto la moto. Prácticamente se ve en los videos que se han difundido a las redes sociales, en la cual ahorita dos niños de temprana edad están prácticamente sufriendo todo esto, los errores de este conductor, en el cual ha atentado contra la vida de estos niños que están graves en el hospital. Ahora, la señora no cuenta con los recursos, este señor tiene que hacerse cargo y sobre todo son vidas humanas. Ya, por favor, justicia para estos niños que están sufriendo en este momento. Son vecinos que han venido a apoyar y como ellos, así vienen muchos vecinos. Y acá se está llevando ya el peritaje. Vemos que está la policía, como usted puede apreciar en esa transmisión en vivo, para las redes sociales, La Verde en Noticias, Chincha en La Noticia y Chincha TV, Canal 60 del Cable, Chincha. Como vemos la investigación, los accidentes de tránsito, ¿qué ocurren? Está la fiscal, los abogados y en este lugar es un caos realmente en este lugar y esperemos que las autoridades hagan algo al respecto. Miren las motos, cómo se cruzan y siempre lo hemos dicho, en los noticieros, en las redes sociales, en cualquier momento habrá una desgracia y así ocurrió. El día de ayer, en horas de la tarde, una moto casi se ha incrustado dentro de un camión. Como usted puede apreciar, en el lugar donde ocurrieron estos hechos, había un hueco, ahora se ha tapado, pero como los carros oscilan, van y vienen de ambas direcciones, entra Ayacucho y lo que los propios conductores nos gritan es que en este lugar, por ejemplo, no hay un semáforo, no hay una señalización adecuada para evitar estos accidentes de tránsito. Esperemos que las autoridades hagan algo al respecto. Por lo pronto hay dos niños, uno entre 10 y 12 años, la señora ha conversado en exclusiva con nuestras páginas y con el canal y están graves en el hospital. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto, hagan algo al respecto. Esta zona es muy, muy concurrida y realmente esto no solamente ocurrirá hoy día, en cualquier momento habrán más accidentes. Miren, camiones, motos, camiones grandes, o sea, es una vida en la cual concurren de todo y también hay camionetas, como usted puede apreciar, y en cualquier momento hasta pueden morir debido a un accidente de tránsito. Esperemos que las autoridades hagan algo al respecto, el llamado de los vecinos de este lugar. Que hagan algo, porque miren, siempre lo hemos dicho, y ahora es peor todavía el caos que se genere en este lugar por la cantidad de obras que se están haciendo y que cierran los caminos para poder transitar de manera adecuada. Bueno, desde nuestras plataformas digitales, desde el canal, hacemos un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y puedan darle solución a este problema latente. Esto ocurre es entre la calle Ayacucho, Avenida Fátima, donde hay una conocida clínica y también la parroquia de Fátima. Los chicos salen del colegio San José, del colegio Ingenieros, y acá al promediar al mediodía, una de la tarde, se convierte en un total caos este lugar. Están los peritos, la policía, fiscal y también los abogados de ambas partes que han llegado hasta este lugar. Compártanos la transmisión para pedirle a las autoridades que de inmediato pongan un semáforo a este lugar. Hay cámaras inclusive que no sabemos si funcionan o no, pero ahí la cámara está ponchando esta cámara que no sabemos si es que realmente funciona o no. Lamentable, realmente, esto ocurrió el domingo, el día de ayer, y ya están haciendo las investigaciones, pero hay dos personas heridas graves, graves en pleno, en el hospital, y parece que es de mucha gravedad porque la moto quedó destrozada debajo de esta camioneta. Esperemos que las autoridades hagan algo al respecto. Nosotros estamos donde la noticia está, transmitiendo para todas las plataformas digitales, como La Verde en Noticias Chincha, Chincha en la Noticia, Canal 60 Cable Chincha, y Chincha TV, Canal 60 Cable Chincha. Vamos a regresar en cualquier momento con más información. Desde el mismo lugar de los hechos, informó David Guayanca. Muchas gracias por siempre estar atentos a nuestras plataformas y a nuestro canal de televisión. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias por siempre estar con nosotros. Lo que como prensa solicitamos es que las autoridades hagan algo al respecto. Este lugar viene siendo un foco de accidentes de mucho tiempo atrás, o sea, no es de ahora. Señor director, si nos ayudan nuevamente con imágenes para ir recreando esto, y porque hacemos un pedido como prensa, porque la gente está cansada de que todo el mundo pueda realizar, estar acá manejando sin prudencia y en cualquier momento un niño o alguien puede sufrir las consecuencias de que no hay un semáforo en este lugar. No lo hay. No hay una señalización correcta. Y a quién le corresponde a las autoridades, obviamente, que hagan algo al respecto para aplacar esta problemática que viene azotando a Chincha, y que obviamente en cualquier momento se convertirá en una desgracia. Y los más afectados van a ser las personas que en este lugar viven o que agarran una moto o están de repente en alguna unidad móvil. En serio, esto realmente es perjudicial porque los grandes afectados van a ser cualquiera del vecino que vive en estos lugares. Estos dos niños han quedado grave y están en el hospital luchando por su vida, y no hay derecho de que muchas veces, pues, la imprudencia origine esto, o llegar más rápido a algún lugar. Y también hay responsabilidad de nuestras autoridades, quienes deben poner ya en el acto un semáforo o un policía de tránsito, al menos. En esta avenida Ayacucho con Luis Mazaro, en el patio de Banderas, en el parque de Banderas, no sé cómo se llama este lugar, pero tienen que hacerlo ya. Usted vea, porque a la una de la tarde es un caos realmente este lugar. Es un tremendo caos. Vamos ahora, lo dejamos ahí, vamos ahora con otro tema. La clínica de servicios médicos especializados, SAC de Chincha, sufrió el robo de equipos modernos hoy por la madrugada. Según lo que nos manifiestan, este robo de equipos sería para perjudicar a esta clínica que hace diálisis en su funcionamiento. Porque le han robado las máquinas, le han robado computadoras y han dejado el agua tirada. Justamente que, que leche, dijo Carpeta, ¿no? Como hablamos en Chincha. En este lugar, ex trabajadores habrían podido perjudicar este lugar para poder darle trabajo a otras clínicas también que hacen diálisis. La envidia. Vamos a ver el informe que hemos preparado. Hoy en horas de la madrugada, ladrones ingresaron a la clínica de servicios médicos ubicados en pleno centro de Chincha. Amarraron a los trabajadores, los bañaron y dejaron en el suelo, perjudicando su salud. Al respecto, se pronunciaron algunos trabajadores del lugar. Robaron equipos de diálisis y computadoras con documentos administrativos que solo les compete a esta empresa. Los encargados manifestaron que sería una cuestión de perjudicar a la clínica de servicios médicos especializados, SAT, por parte de terceros, quienes inclusive habrían laborado en este lugar. Y también hay otras empresas del mismo rubro, inclusive las que venden los equipos que buscan perjudicarlos. Pero los más afectados, sin lugar a duda, son las personas que se hacen la diálisis. Al respecto, se pronunciaron los trabajadores de la clínica de servicios médicos especializados. Bien, vamos a escuchar una declaración de una de las personas que ha estado acá. Y por seguridad no podemos tampoco mencionar el nombre, pero sí dar a conocer este lamentable hecho. Usted también estaba en este lugar, pero cuéntanos más o menos, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ingresando a las 4 y 20 y tanto, he ingresado en la puerta de la clínica, he estado abierta. Ingresé porque no se me pareció nada raro, porque hoy día íbamos a ingresar a las 4 de la mañana todo el personal. Pero solamente viniste a trabajar y te sorprendiste con ese cuadro, ¿verdad? Sí. Llamé a mis compañeros que son de limpieza, que ellos son los que se encargan de dar las hojas para poner nuestra asistencia. Y llamé como dos, tres veces y nadie me contestó, entonces me acerqué adelante. ¿Y cuando ingresaste, qué es lo primero que viste? Estaban las luces apagadas, las salas estaban llenas de agua, todas las cosas estaban tiradas en el suelo. Pero escuché bullas, quejidos y ingresé más al fondo. Ya. Y no sé, bueno. ¿Diste todo el plano que hemos grabado? Todo lleno de agua, los materiales en el suelo, o sea, todo destruido. ¿Y te diste cuenta que en ese momento habían robado algo? No, en ese rato no le tomé importancia, sino a los quejidos y a la bulla que estaban haciendo al fondo. Y como yo también tengo un hijo de esa edad, lo primero que yo pensé fueron los muchachos. En los muchachos entonces ingresé al fondo. ¿Cómo los encontraste? Los encontré tirados en el suelo, temblando, les quise ayudar a levantarse, a romper las tiras y no pude. Temblando porque han estado con el agua encima ellos, ¿no? Sí, estaban, todas las salas estaban llenas, ellos estaban tirados en el suelo, echados. ¿Y tú te percataste que han robado algo? Sí, entonces los chicos me dicen que suba al segundo piso y que le dé la voz al técnico. Que él baje para que yo les pueda, como se llama, ayudar a desatarlos. ¿Y no desatarse? No, 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 no. En ese caso lo primero que hice fue agarrar el celular y llamar a la policía, pero con el nervio que estuve el celular se me cayó al agua. Se cayó al agua y ya no pude, entonces lo único que hice fue salir, como ellos decían, al técnico arriba. Justo voy a ingresar al segundo piso y se escucha bulla arriba en el segundo piso y paso como si estuvieran corriendo. Entonces me detení, me detení y dije no. ¿Tenía un poco de temor, obviamente, no? Por lo primero que uno piensa, si están arriba y te ve, mi vida, mis dos hijos, no. Agarré y salí para afuera. Al salir afuera ya... ¿Llamaste? No, había el carro del licenciado Edwin, estuvo ahí. Las chicas estaban y subí nada más. De ahí nos fuimos a la comisaría. Ok, muy bien. Y acá también tenemos algunas de las personas que han estado en este lugar, pero de una u otra manera no ha sido... O sea, en la zona donde han podido robar, ¿qué te percataste tú en este caso? ¿Cómo te diste cuenta de este hecho? A ver, ¿qué tal? Buenos días. En este caso yo ingresé a sala y verifiqué todo, que estoy en orden, ¿no? Pero me di con la sorpresa de que hubo incensivo derrame de agua. Y también verifiqué que faltaban máquinas. Y en ese entonces ahí encuentran mis compañeros también, que estaban un poco temblando todos ellos y les pregunté, bueno, ¿qué es lo que había sucedido? ¿Tú estuviste de guardia en la madrugada? Sí, sí estaba de guardia, pero yo no me encontraba en el primer piso. Estabas en otro lugar. Claro, correcto. Así es. Y ese cuadro es igual al de tu compañera, en la cual todo está desordenado, con agua, se ven llevadas algunas máquinas, porque este es un centro importante ya, ¿no? Sí, correcto. Es un centro muy importante para todas las personas que que padecen mayormente lo que es en la insuficiencia renal, ¿no? Y como dices, se encuentra todo, tira todo desordenado. Y yo creo que es ajuste de cuenta, venganza o sabotaje. Muy bien. Bueno, es un caso terrible realmente. Pero sin embargo, las personas que ya están en investigación por medio de la policía, ¿en algún momento ustedes no tienen las cámaras de seguridad? Sí, sí contamos con múltiples cámaras, incluso desde que uno ingresa a la clínica hasta los pisos, ¿no? Al segundo piso, pero en este caso parece que ya se conocía, ya, ¿no? Entonces han desactivado todas las cámaras, se han llevado las computadoras, los equipos, los filtros, todo cuanto hemos tenido para poder dar una diálisis, ¿no? Estamos nosotros, todo el equipo de la clínica, todo el personal asustados, conmovidos y es un dolor profundo porque se está jugando con la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacernos escuchar, hacernos escuchar, ¿no? Porque estamos poniendo en riesgo muchas vidas. Sí, sobre todo que hay mucha gente que ha venido hoy día porque se hacen sus tratamientos, ¿verdad? Así es, se hacen tratamientos lunes, miércoles y viernes y ya llevan dos, con este tres días sin diálisis, ¿no? Entonces, este, se corre el riesgo de que se presenten más complicaciones. Muy bien, muchas gracias. Lo que ellos esperan, ya hemos visto que la policía ha llegado y está realizando las investigaciones y lo que solamente ellos esperan es que, pues, este lugar se haga justicia. También logramos conversar con el administrador de la clínica, quien nos manifestó detalles de este hecho. Las personas que, de otra manera, colaboran, son colaboradores de la parte administrativa de esta entidad, también, obviamente, es un golpe a esta entidad que viene brindando sus servicios, ¿verdad? ¿Ustedes qué acciones han tomado? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Hemos tomado las medidas del caso porque aquí nosotros dializamos a pacientes con insuficiencia renal crónica. O sea, son pacientes delicados que interdiariamente vienen a dializar. Ahora, ¿en qué medidas nosotros lo estamos viendo? Es en que vamos a tomar acciones con la DIRINCRI. Han venido lo que es la policía. Ahorita Peritos va a llegar porque este es un tema de que ya lo han venido manejando ciertas personas que yo me integro a este equipo de trabajo, a la clínica, como parte de administrador, desde el día primero de septiembre de este año. Ahora, lo que me comentan, el personal de aquí, es que, como se ve reflejado en las acciones de estos personajes, es que son ex trabajadores. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque han tenido acceso a la puerta, tienen llaves, han tenido acceso también a las cámaras, han robado lo que es el tema de la caja en la parte de la cámara, el control de mando, hemos encontrado que no está la computadora principal y que han agarrado también todos los documentos importantes de la empresa, como son administrativos. Y los hemos encontrado, si ustedes logran apreciar, en el pozo de agua que tenemos en la parte del costado. Bueno, y en esa parte, hemos denunciado como un sabotaje, un sabotaje en primer lugar. Y bueno, estamos esperando a Peritos para que puedan tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque ellos no han terminado de completar las cosas que querían hacer. ¿Por qué? Porque se han robado cuatro máquinas de la sala de diálisis. Y hemos encontrado a las cuatro de la mañana, como se logra apreciar, todas las máquinas... ¿En la puerta? En la puerta. ¿En la puerta? En la puerta de... ¿En la puerta de imágenes? El personal de enfermería llega a las cuatro de la mañana, pero ellos no sabían que iban a llegar, porque... bueno, ellos ingresan a las seis de la mañana, cinco y media aproximadamente. Pero esta vez han venido... ¿Han venido de gran ayuda que ellos no han venido? Han venido de gran ayuda. ¿Por qué? Porque teníamos una inspección. Y creo que ellos también sabían que teníamos una supervisión. ¿Por qué? Porque han saboteado todo el tema para que ellos no dialicen. Ahora, si un ladrón viene, se lleva cosas de valor. ¿Sin saber, no? Pero uno que está en el mundo de este trabajo de diálisis sabe que puede llevarse para que estos pacientes no dialicen. Como son, si subimos al almacén, lo único que nos falta son los filtros. Filtros de endotoxinas, filtros para que ellos puedan dializar, líneas de sangre. Y son las únicas cosas que se han llevado estos personajes. Y como vemos, bueno, la máquina de diálisis que ya estaba a punto de llevarse. Si es que no llegaba el personal enfermería. ¿Con la nueva empresa, qué acciones pediría a las dos proyectos? Yo creo que llegue un poco más a... no tomen esto a ligera. Y bueno, porque sabemos todos que este es un local de diálisis para personas con insuficiencia renal. Delicados, que necesitan dializar en sus horas de turno precisos. Y lo que yo les sugeriría y pediría es que lleguen al fondo y encuentren a estas personas. Que más que todo no le hacen daño a la empresa, sino a estos pacientes. Muchas gracias. Y también son muchas las personas que se hacen la diálisis en este lugar. Veamos ahora las declaraciones de las personas que aquí se atienden. Que vienen inclusive desde la ciudad de Pisco. Bien. Señor, ¿su nombre? William Salcedo. William Salcedo. William Salcedo. Cuéntenos, ¿cómo usted hace cuánto tiempo viene viniendo a la clínica? Mira, ya yo tengo 16 años acá en la clínica. Acá tengo 16 años en la clínica. Y la atención concija porque todo perfecto, todo ha sido bien. Usted ya es muy conocido acá por los trabajos. Sí, ya tengo años ya. Es parte de una familia que viene siempre. Y la atención nos dice que es de primera. Nunca me ha tratado mal. No, 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 no. Nunca me ha tratado mal. Todo ha sido todo bien. Me ha entendido perfectamente bien. No me he quejado de nadie. Ni la técnica ni la licenciada. ¿Usted siempre, por lo general, tiene una rutina acá? ¿En esa rutina ustedes hacen esperarme? No, 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 no. Siempre entramos a la hora perfecta. ¿Según la cita? Sí, según la cita que le toquen, la sesión que le toquen es de memodiálisis y entramos normal. ¿Qué opinión le merece este hecho? No, prácticamente esto ha sido como un sabotaje porque nunca se ha visto así. Años he tenido acá en la clínica. ¿Y se le toca atender este día? Sí, en el primer turno. Yo sé dentro de las 6 de la mañana. Sin embargo, le han dicho que ya no se va a poder por el tema del robo. Por el tema del robo y no sabemos hasta cuándo. ¿Qué acciones le pediría a usted también? Porque es un poco jugarse con la salud de ustedes, ¿no? Exactamente. Tiene ningún tratamiento. ¿Qué acciones le pediría a las autoridades? Bueno, que investiguen bien y que se pide quiénes han sido los involucrados en esto, en todo esto. Porque los rejudican a nosotros mismos, que nosotros somos pacientes. ¿Y según usted, más o menos, cuántos salgan que vienen acá a atender? Somos como 57, más o menos. 57 o 60. Son 60 pacientes. Y un día que no se realiza más o menos 30, perjudica. Al paciente uno mismo también perjudica, pues. Bien, señor. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Su nombre, señor? Bueno, soy Fajardo Lodera César. ¿Usted hace cuánto tiempo se viene a hacer ese tratamiento? Ya yo tengo 13 años de realizando en esta clínica. Yo soy de Pisco. ¿Desde Pisco? De Pisco venimos, sí. ¿Y por qué en este lugar, en Pisco no hay esa atención? En Pisco no hay centro de hemodiálisis. O sea, ahorita han abierto una nueva clínica. Pero qué pasa, que esa clínica le está prestando servicio solamente a los pacientes del CIS. Y nosotros somos asegurados por el salud. Exacto. ¿Cuál es su rutina para llegar acá a Chinchate? ¿Ya viene? ¿Cómo? Nosotros realizamos tres veces por semana. Y venimos a las... Entramos en primer turno lunes, viernes. Lunes, miércoles y viernes. ¿Qué hora haces esto? Nosotros salimos a las 4, 4 y cuarto. Estamos saliendo acá para estar acá a 5 y media. Y a las 6 entrar a sala. Son 4 horas de diálisis y 3 horas 45. ¿Hasta el mediodía? Hasta el mediodía, mientras que llegamos a Pisco. Ya estamos llegando a las 12 casi a la casa, sí. ¿Y cuando usted viene acá siempre, cómo es el trato de esta clínica? Bueno, yo tengo 13 años realizando acá. Sí, el trato sí es bueno. ¿Y qué opinas del hecho de hoy día? ¿Qué ha venido y se ha quedado sorprendido porque le han robado a la clínica? Exactamente. A la hora que hemos llegado nosotros nos hemos sorprendido, ¿no? Ver a la policía, ver a las enfermeras, pacientes que ya también han venido temprano, claro. Y esperando en la puerta, ¿no? Asustadas. Y bueno, nos vemos con las apresas que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado ahorita, que ha habido un robo, ¿no? Y algo sorprendente, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Que es como un sabotaje, ¿no? Porque nosotros, como le digo, ya tenemos 13 años acá realizando, ¿no? ¿Qué acciones le pediría a las autoridades, usted como una persona que pide la solución a la clínica? Bueno, que se investigue, ¿no? Hasta el último y que traten de, a ver, solucionar este problema, ¿no? Y que caiga, pues, el peso a los responsables, pues, de esto, ¿no? De este acto, ¿no? Vandálico, que se puede decir, porque están atentando con nuestra vida. Porque nosotros, como le digo, nos deslizamos, ¿no? Y ya le dices, para nosotros es importante, ¿no? Para poder sobrevivir. Muchas gracias, señor. De nada. Bueno, ahí está el informe largo, han hablado. Y acá hay que decirlo, porque estas máquinas son para dializar a personas quienes vienen a este lugar. Y a veces cuestan caro, obviamente. Y cualquier empresa privada, pues, todo se invierte. Acá nadie regala nada. Y qué mala onda de algunos ex trabajadores que lo único que han querido es perjudicar a esa empresa. Que brinda el servicio de diálisis. ¿Por qué? Porque quieren llevarse a los pacientes a otra empresa que también brinda servicio de diálisis. Hasta las que venden las máquinas están metidas en este rollo. Qué mal, realmente, cuando alguien quiere trabajar de buena manera, quiere hacer empresa, muchas veces lo hacen solo para su beneficio propio, pero lamentablemente no ven que los más perjudicados son los enfermos. La gente, que en este caso se hace diálisis en este lugar. Esta clínica queda acá, a ver, por bancarios, antes de la urbanización bancarios, queda esta clínica. Sin embargo, prolongación grado, pero sin embargo, parece que ya han presentado la denuncia, estudiaron los peritos, han hablado, las personas, la atención, usted ha visto todo lo que nos han dicho. Sin embargo, esto es perjudicial realmente. Perjudicial. Espero que no se repita. ¿Qué tal noticiero el de hoy? Vamos a ir a la primera pausa comercial del programa, señor director. Quiero agradecer a quienes están con nosotros. Pero antes, no olvide que tenemos un número de WhatsApp que aparece en pantalla. Ese número, yo les quiero comunicar, solo es para llamadas WhatsApp y para que usted nos brinde su WhatsApp. Nada más, nada más, solo es eso, nada más. Usted puede hacer las llamadas WhatsApp o puede, en este caso también, escribirnos por WhatsApp al número que aparece en pantallas. Es el número de Chincha TV, canal 60 del cable Chincha. No olvide también que tenemos la aplicación en el Play Store. Búscanos en Chincha TV y forma parte de nuestro equipo. Y también, no olvides que tenemos nuestras plataformas digitales. Nuestras redes sociales de Chincha TV te esperan. Ubícanos en Facebook como Chincha TV, canal 60, cable Chincha. Y somos Chincha TV, dos plataformas en Facebook donde puedes seguirnos. Y en Instagram, ubícanos también como Chincha TV, canal 60, cable Chincha. Nuestras redes sociales en Facebook e Instagram están activados las 24 horas del día. Somos Chincha TV, canal 60, cable Chincha. Y también no olvides que puedes ubicarnos en YouTube. Puedes ubicarnos en YouTube, suscríbete a nuestro canal como Chincha TV. Esta es la invitación. Chincha TV, presenta su canal de YouTube. Ingresa a nuestra plataforma y visualiza nuestros videos de nuestra programación. Chincha TV, búscanos así en YouTube. Ingresa ahora y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Chincha TV, hacemos la diferencia. Ahora en YouTube, siempre contigo. Bueno, te cuento ahora de que Visual Creativa La Academia está iniciando nuevos talleres de oratoria. ¿Quieres mejorar tu comunicación oral con profesores titulados? Y también con las mejores estrategias para aprender oratoria. Pues te cuento que Visual Creativa La Academia inicia nuevos cursos este 25 de septiembre y 10 de octubre. A Visual Creativa La Academia lo ubicas en calle Grado 547 en el primer piso o también al 985-354-696. Visual Creativa La Academia, pioneros en desarrollar tu talento. Mejora tu comunicación oral, la oratoria, que es lo que todos queremos, ¿no? Hablar bien ante el público en oratoria. Inscríbete ahora porque iniciamos 25 de septiembre y 10 de octubre. Y les cuento ahora de que Mundo Bebé Chincha tiene los mejores productos para tu bebé. En Mundo Bebé podrás encontrar lo mejor para tu bebé. Ubícalos en calle Mariscal Benavides 319, segundo piso Chincha Alta. Ahí está Mundo Bebé Chincha. Muy bien, me dice la producción que nos vamos a la pausa. No se muevan porque a lo mejor más en breve. Pausa y regresamos. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Botica y Perfumería de Arcángel.